en este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte 25 dólares gratis y totalmente retirables gracias al exchange de bit get tenemos una nueva promoción muy interesante muy fácil de realizar y sobre todo muy segura además también te vamos a mostrar cómo puedes llevarte 25 dólares extra por cada amigo o familiar que invites así que te animo a que te quedes te dejes un buen like y sobre todo que veas todo el vídeo para ver exactamente el proceso que debes seguir así que sin más empezamos el exchange bit get realmente tiene muchas otras oportunidades bastante interesantes aunque en este vídeo para hacerlo más rápido y directo nos vamos a centrar en recibir estos 25 dólares totalmente gratis y básicamente tenemos que realizar tres simples tareas la primera de ellas es verificar nuestro caite por esta acción nos van a dar cinco dólares totalmente gratis la segunda de ellas es depositar cualquier monto en el exchange puede ser desde un dólar hasta la cantidad que nosotros queramos por esta acción nos van a dar otros cinco dólares y por último la tercera debemos realizar un trade también de la cantidad que nosotros queramos y por esta nos van a dar 15 dólares un total de 25 dólares que podremos retirar y hacer exactamente lo que nosotros queramos con ellos seguimos bajando y aquí tenemos todos los términos y condiciones nos dice que esta campaña es sólo para usuarios de las regiones de habla hispana y portuguesa y también nos dice que cuentan con un total de premios de 10.000 dólares por semana disponibles por orden de llegada esta promoción empezó el día 10 de octubre y finalizará el día 1 de noviembre te animo a que la aproveches cuanto antes y lo primero que debes realizar es crear tu cuenta en bit get para ello tendrás el enlace como siempre abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes pulsar sobre registrarse a continuación debes introducir tu correo electrónico crear una contraseña y confirmarla y por último para verificar que vas a recibir estos 25 dólares asegúrate de que tienes este código de referido con el cual también nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer extremadamente a continuación verificaremos el caíce pero antes de ello algo muy importante debemos registrarnos en esta campaña para recibir los 25 dólares para ello tendrás también el segundo enlace abajo en la descripción del vídeo y debes pulsar sobre registrarse ahora en mi caso yo ya estoy registrado como puedes ver ya me aparece en registrado porque estoy participando en esta campaña pero para poder ser apto y llevarte estos 25 dólares debes pulsar sobre registrarse para verificar nuestro caíce es muy simple debemos ir en el menú superior derecho aquí tenemos el icono de nuestro perfil y aquí tenemos la verificación de identidad pulsamos en esta opción y nos indica la verificación individual o verificación institucional en nuestro caso queremos la individual le damos a iniciar verificación y nos va a pedir toda nuestra identificación lo rellenamos todo nombre de apellido tarjeta de identificación dni y pasaporte etcétera y le damos a siguiente a continuación nos va a pedir que verifiquemos con nuestro pasaporte carnet de conducir etcétera para ello debemos darle a seleccionar lo podemos escanear o directamente subirlo desde nuestro ordenador únicamente debemos subir nuestro documento identificativo y a continuación un selfie esto es muy común en todos los exchanges para verificar que somos una persona real y demás este es el filo podemos hacer directamente escaneando un qr para abrirlo desde nuestro teléfono inteligente y de esta forma realizarlo de forma súper sencilla la verificación de identidad está en revisión no tardará más de cinco minutos y en cuanto la tengamos aprobada ya recibiremos los primeros cinco dólares gratis y podremos pasar a la tarea número 2 que es la de depositar cualquier cantidad ya tenemos el caíce verificado adicionalmente nos han dado tres dólares lo podemos ver en la pestaña de activos aquí dentro nos indican que nos han dado estos tres dólares extra para poder realizar trading dentro de las operaciones que realicemos en bit get el paso número dos es realizar una recarga un depósito para ello vamos nuevamente activos y aquí tenemos la pestaña de depositar por esta segunda acción nos van a dar otros cinco dólares gratis nosotros vamos a utilizar la cripto moneda bnb ya que lo vamos a hacer desde bay dance la comisión es muy económica pero tienes muchísimas otras opciones la verdad es que el exchange de bit get soporta muchísimas cripto monedas y puedes elegir la que más te convenga para evitarte las comisiones como te digo en nuestro caso vamos a utilizar el bnb aquí lo tenemos así que lo seleccionamos aquí nos dice la red por la cual lo vamos a mandar y también tenemos la dirección la copiamos y nos vamos directamente a vainas y desde esta opción vamos a pegar la dirección de billetera tiene que ser la red vip 20 le damos a máximo son unos 20 dólares lo que vamos a retirar y la comisión que nos va a cobrar son unos 0,10 céntimos de dólar aproximadamente y bien de forma bastante rápida ya tenemos el bnb en nuestro balance tenemos un total de 22 dólares en nuestra cuenta y ahora nos queda realizar un trade tampoco nos dicen la cantidad por lo tanto nosotros lo vamos a hacer directamente con la cantidad de bnb que tenemos para ello debemos ir a la opción de spot y aquí tenemos comercio spot simplemente debemos seleccionar el par con el cual queremos realizar este trade en este caso vamos a seleccionar la cripto moneda bnb vamos a ver qué opciones nos da y vamos a seleccionar usdt ya que de esta forma tendremos congelado el dinero de forma estable y veremos por qué otra cripto moneda lo intercambiamos bien aquí tenemos los dos paneles el de comprar o el de vender nosotros lo que queremos hacer es vender la cantidad de bnb lo que vamos a hacer es venderlo todo lo vamos a vender por un total de unos 19 dólares aquí tenemos el total y lo que vamos a hacer es bajar el precio para que se ejecute la orden en este caso están 271 95 lo vamos a bajar un poquito bastante 271 74 de esta forma se ejecutará la orden y directamente tendremos el bnb en nuestra posesión le damos a confirmar ya tenemos la orden exitosa aquí está y ya tenemos el usdt en nuestro balance con esto volvemos a activos y ya tenemos la tercera acción realizada con esta nos van a dar 15 dólares si volvemos a términos y condiciones nos dice que los premios se distribuirán en un plazo de 7 días hábiles después de la finalización de la campaña esta campaña como ya hemos indicado finaliza el día 1 de noviembre de 2022 todavía estamos a 17 la fecha de grabación de este vídeo quedan bastantes días para que la aproveches y te animo a que compartas este vídeo con tus familiares amigos o con quien tú consideres con tu enlace de afiliación para que de esta forma te puedas beneficiar de 25 dólares extra tu amigo o familiar también se beneficiará de estos 25 dólares totalmente gratis por estas sencillas acciones que acabas de realizar de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te animo a que destroces el botón del like que te suscribas y actives la campana de notificaciones y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda la dejes tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram que también encontrarás abajo en la descripción del vídeo ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao y